Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Hoy comienza Mancolán Bueno chicos Ya estamos acá en el inicio De Mancolán chavales La verdad el nombre está perfecto Porque aquí todos somos unos mancos Para este juego, va a estar increíble Estoy muy emocionado chicos Estoy muy emocionado por lo que se venga Por lo que se viene, tengo un poco de miedo No sé qué va a pasar Mancolán, la verdad, esta es una serie que salió Teníamos muchas ganas Ya la habíamos preparado Somos 10 integrantes ¿Quiénes son? Donato, Jair, Yankee Antronix, Reinaldito Josué, Whatsapp Hgames ¿Quién me falta? Alguien me falta No sé si dije Yankee Si no dije Yankee, Jair, Whatsapp, Reinaldo Alguien, me volví loco Un sniper, no sé si lo había dicho Y yo soy el número 10 carnal Así que va a estar buenardo esto gente Va a estar buenardísimo Bueno entramos Le damos el multijugador Ya entraron Ya entraron Pensé que le íbamos a... Espéreme que yo apenas le tiré a tu multijugador Loco Somos todos igualitos Ayúdame Bro, ¿quién me ayuda? ¿Por qué yo estoy peleando solo con una cosa de esta, loco? Venga, vamos arriba Y bueno chicos Aquí estoy yo Soy una chica Al parecer carnales Y bueno Somos un grupo de cracks Que el día de hoy Hemos formado Mancolan Cracks El día de hoy Vamos a intentar Todos juntos O por separados Terminar este juego ¿Cómo lo vamos a terminar carnales? Esto se termina Cuando nos preparemos Cuando nos armemos Cuando estemos listos Para enfrentar Al boss final de este juego Que es El gran y poderoso Ender Dragon Ese está En un mundo diferente Que va a ser bastante difícil Llegar hacia allá Porque tenemos que teletraportando Tenemos que hacer un montón de cosas Crecer Hacer una civilización Para poder armarnos Para poder luchar Contra el gran y poderoso Ender Dragon Ese es el Para la batalla final Hay que sobrevivir Cada quien que empieza a castar Que empieza a picar Y que empieza a hacer lo que sea Para aguantar hasta el final A ver Yo tengo una duda Lo peligroso es la noche Y las cuevas Exactamente La oscuridad Es malo a carnales Si llueve También es malo Porque se pone nublado Y también los zombies Nos pueden atacar En ese preciso instante Así que cracks Les recomendaría Que vayan armándose a su casa Porque se va a hacer de noche Muy pronto ¡Vámonos! Se va a hacer de noche Bueno, cada uno por su lado Bueno, yo me voy a la llamada Cada quien que se vaya Hola, cracks Cada quien que se vaya A su canal Y si nos encontramos Por ejemplo Allá ir en el camino Te pueden unir a su canal Y habla con él Dale, dale, va, 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 va Bueno, chicos Ya estamos aquí Cracks Carnalitos Ya estamos en el Minecraft La verdad Estoy bastante malherido Necesito conseguir comida Así que cualquier cosita Me podría matar Gente, si se preguntan Héctorino ¿Acaso conoces este juego? Miren, la verdad Tan malo no soy Pero Si soy manco, crack Si estoy aquí en mancolan Es porque soy mancovich, crack Así que yo voy a tratar De hacer una casa Lo más rápido posible Pero ven Que estoy bastante herido Reinaldito acaba de entrar al juego Y esto va a ser a la larga, gente A partir de ahora en adelante Cada quien va a tener que hacer su casa Cada quien va a tener que hacer sus cosas Cada quien va a tener que crear Un propio mundo Tenemos aquí Los Pulpos, ¿no? Creo que son estos unos pulpos, carnalitos Así que bueno Yo creo que me puedo comer Esta caña de azúcar, ¿no? ¿Esto se puede comer? La caña de azúcar Que yo sepa se puede comer ¿Por qué no se puede comer, carnal? ¿Por qué me persigue la desgracia? Dice receta Ah, puedo usar recetas Al parecer Si yo presiono doble equipo Puedo co... ¡Uy, un cerdo! Ah, caray Eso sí me interesa Cracks Te voy a hacer una pregunta No eres tú No eres tú Soy yo Ve mi vida, carnal ¿Sabes cómo recupero vida? ¿Sabes cómo recupero vida? Mirame, mirame, mirame Mira en este momento Mírame No eres tú Soy yo ¿Sabes qué debo hacerlo, no? ¿Entiendes qué debo hacerlo? No te vayas No te vayas Preciosura ¿Sabes qué? Tengo que hacer esto Perdóname Pero necesito conseguir Una buena, pero ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cuánto tengo que darle? Ok El que no ha conseguido carne Me voy a echar esta carnita Me he hecho esta carnita asada Creo que con esto Me puedo curar la vida No, no es suficiente Necesito matar otro cerdovich Aquí hay otro Si logro madera Me da mucha madera de esta ¿Qué vamos a hacer con esta madera? Vamos a hacer palitos ¿Qué hacemos con estos palitos? Mira lo que vamos a hacer, carnal Yo sí más o menos conozco un poco de este juego Así que no te lo voy a negar Podemos hacer un hacha ¿Pero cómo es que se hace? Ah, sí se hace la espada Tenemos una espada ¿Qué vamos a hacer con una espada? No ¡La vaca! Aquí está la vaca Perdóname, vaquita Pero esto es por ti, güey No, se va ¡Me va a cornear! ¡Me cornea la vaca! Oh, tengo hambre Tengo hambre, carnal Ya tengo para hacer una casita Creo que tengo para hacer una casita Tengo para hacer una casita Miren cómo me hago mi casa Me voy a hacer mi casa, carnales Me hago mi casa súper rápido Tengo ya 43 de madera Así que voy a picar esto Picar esto Y ahí se cayó Es un lugar muy alto F por el crack F por esa máquina Por lo menos la estoy haciendo yo De corazoncito Mira, mira Aquí ya tengo mi casita Tal vez se vea bastante fea Voy a hacerle... ¡No! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡No! Si me ve me mata Si me ve me mata A ver A ver la araña A ver la araña ¡No! ¡Guay, esquilguitos! ¡Esto se va a poner feo! Estará muy cerca, güey Voy a... Voy a... Voy a asomarme Voy a asomarme ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Ok Nada más Esto es easy Es easy porque mira No puede llegar así ¿Qué fue eso? Subieron ese golpe ¡No! ¡Mentira! ¡Uh! Me dejó tocado ¿Qué viene hacia ahora? ¿Qué viene ahora? Más zombie Pero es una cantidad inmensa, gente ¿Qué es esto? ¿Cómo la cargo? Ok, se fue Se va ¿Se va o es tan inteligente Que se va a montar por aquí arriba Y me va a matar? ¡No! Este es el zombie más inteligente que existe Mira, ahora que no puedes Se va por debajo, güey ¡Mira! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Se me partió la del arma Ya no tengo para matarlo Se cancela Quédense aquí, quédense aquí tú, carnal ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿A qué voy a pasar todo el día dando golpes? Pero es que yo necesito mi... Ah, no, sí la puedo usar así, ¿ve? No me pueden dar Lo que puedo hacerme Un pico de Addoquín Un pico de piedra Bien Creo que si hago así Ahora puedo hacerme una espada Mejor todavía ¡No! 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 No, hoy viene otro ¡No! La espada ¡No! ¡Me destruyó todo! ¡No! 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 Pero ya es de día Pero ya es de día Pero ya es de día Y el zombie Y el cerdito Mató a todo Esa cosa mató a todo Esa cosa mató a todo ¡Mi corazón tiene pura maldad! Pero me dejó muy tocado Esa cosa mató a todo ¡Loco! ¡No! ¡Agárrense que el trino vuelve a la cueva! ¡No entra! Algunos centímetros más tarde ¡Ahí estoy! ¡Te vi! ¡Ya aquí! ¡Tira ahí hasta entre ti! ¡Bontea! ¡Bontea! ¡Loco! La primera persona que encuentro ¡Loco! La primera persona ¡Loco! Si te tiro es que no me muero ¡Loco! ¿Estás allá en la parte de esa? ¡Qué gigante! ¡Ahí te veo! ¡Mira, mira! ¡Vente, vente, vente! ¡Tienes muy poquita vida! ¡Tienes un medio corazón! ¡No te quiero perder! ¡No tengo ni para... ¡Sí tengo para... Pero es que no te vas a curar, eh! ¡Bro! Voy para allá yo Pero puedes bajar, Loco Mira, puedes bajar Si te vas al medio ¿Viste? ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¡Por mí, yo ya, bro! ¡No! ¿Cómo te vas a caer? ¿Qué pasó? ¿Cómo te caíste? Ahora sí te has perdido, Loco Ahora sí Este es el adiós, bro Bueno, intenta... ¿Qué coordenada está? Dos mil años más tarde ¡Bro! ¡Me debo nuestras coordenadas! ¡Loco! ¡Gente, Loco! ¡Ya no está, Loco! ¡Viene, viene, llegando! ¡Viene, llegando! ¡Viene, llegando! ¡Viene, Loco! ¡Claro! 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 No, pero no están tan lejos ¡Imagínate para encontrar a alguien lo que cuesta! No, pero si... Pero si se comen... O sea, si se ponen en la cama Aparece donde murieron Pero no vamos a morir para encontrarlo Esto todavía no No, el hierro no más ¿Vas a hacer tu casa aquí? Sí, sí, sí ¿Está bueno? ¿Está bueno el huevo o qué? ¿Está bien? Después, después... Después a plano, güey ¡No! ¡No! ¡Escuché la explosión, Loco! ¡El yair de frío! ¡Las minas, Crackver, siguen! ¡Un lobo domesticado! ¡Escuchó a zombies, Loco! ¡Ya me mataron, Crack! ¿Por qué te moriste? ¡La magnición del dragamina! ¿Dónde apareció este Jai? ¡Y ya! ¡Uy! ¡Ya nos trajo! ¡Mira, vamos a decirle que se desconecte! ¡Guate, quédate de afuera! ¡Vuelve! ¡No, pero no hagas fuente para que ellos entren! Es lo que vamos a hacer Ya tenemos las camas, ya todo ¡Sí! Pero ahí estamos los güichos cerca, ¿verdad? ¡Mira lo que vamos! ¡Eh, güey! A mí me mataron y amanecí sin calzones, güey Ya te había como difícil Mira, mira Yai, ¿puedes venir para acá? No, pero es que voy a ir a recoger la chuletona Ok No puede dormir, ahora la cama está muy lejos ¿Qué? A ver ¡Mira, estoy dormido! ¡Estoy dormido! ¡Dale, dale! ¡Tero todos acuérdense y duerman! ¡Listo! ¡No! ¡Apaneció! ¡Apaneció! ¡Cama, güey! ¡Primer día! ¡Primer día! ¡Primer día dormido! ¡Quemando la casa, chicos! ¡No, no, no! ¡Apagala, apagala, apagala! ¡Apagala! ¡Apagala, que se va a quema todo! ¡Apagala, que se quema todo! ¡Ya, ya se apagó! ¡Se apagó, sí, va! Y bueno, chicos, creo hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy La verdad fue un montón de locuras No sé cuánto voy a poner el video Fueron dos horas de stream Si no quieres perderte todos estos videos Todos estos capítulos Recuerda visitar mi canal de NimoTV Que está aquí en la descripción Así que, crack, dale like, comenta Está atento que si vienen cosas un crudo Si vienen cosas épicas, carnales Así que estamos activos Recuerda darle like, que estoy emocionado La nueva serie de Minecraft La nueva serie de ese lectorino Lectorino, lectorino, cracks Así que, bueno, hoy se vio a 30 FPS Pronto lo voy a poner a que se vio a 60 y 60 La verdad es que se me laggeó todo Pero bueno, gracias, chicos Épico ¡Chao!